en plena transmisión en vivo del programa hoy la querida conductora sofía villalobos titular de la sección de todo lo que el mundo habla confirmó su salida de la transmisión por lo que sus compañeros le dedicaron una emotiva despedida que no pasó desapercibida para nadie y es que ante sus millones de seguidores en redes sociales la conductora de tv sofía villalobos escribió un triste mensaje para despedirse del programa y es que agradeciendo todo el apoyo que le brindaron sus compañeros sus productores y su familia a lo largo de todo este tiempo al observar la publicación de su ahora ex compañera legarreta se hizo presente en la publicación con un triste mensaje que evidenció la gran amistad que lograron construir a lo largo de todo el tiempo que coincidieron en el foro del matutino más visto de méxico y es que verdaderamente conmovida la máxima figura del programa hoy le deseó lo mejor a sofía en su nueva etapa lejos del matutino reconoció que durante todo este tiempo tuvieron una gran relación y ese es el principal motivo por el que la extrañará y a partir del día de ayer eres y serás siempre de mis personas favoritas en la vida gran mujer profesional pero sobre todo gran madre compañera y amiga afortunada de tener y compartir vida juntas te extrañaré en el foro pero te tengo en mi vida escribió y es que otro de los conductores del programa hoy que se hicieron presentes fueron polo stanley y raúl araiza quienes también lamentaron la decisión de su compañera pero entendieron los motivos de su salida del matutino más visto de méxico tú qué opinas hasta aquí la nota no olviden dejarnos sus comentarios activar la campanita para que estés informado de todo lo que sucede express noticias de canal